Oh, sí. Oye, y luego que Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante continúa este pleito legal, pero todo parece indicar que lo va ganando por obvias razones, lo va ganando Gustavo Adolfo. Hay que recordar que Bello Adame, alias el Golden Boy, pues arremetió injustificadamente en contra de la mamá de Gustavo, y obvio, el proceso lo tiene que ganar la señora, ¿no? Porque la señora ni ve lo tenía en el entierro. No, y este lo ratificó, ¿no, Adame? Cada vez que le tocaba en el tema, o sea, la volví a tundir a la señora. Exacto, mira, ahí hay un comunicado de Gustavo. Léetelo. Por este conducto me permito hacer de usted la siguiente información, dice Gustavo. Como es de su conocimiento, existe procedimiento penal instaurado en contra del ciudadano Alfredo N., o sea, Alfredo Adame, por la Comisión del Delito de Discriminación y Violencia de Género en agravio a su señora madre, ¿no? En este procedimiento, en inicio, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Ejército Acción Penal en contra del citado Alfredo, tomando conocimiento del asunto, el Tribunal de la Ciudad de México por medio del juez penal, mismo que determinó vincular a proceso a la referida persona. Y dice, contra la resolución que lo sujeta a proceso penal, Alfredo N. Interpuso recurso de apelación ante la sala penal correspondiente, recurso de apelación que perdió, ¿ok? Subsistiendo el proceso en su contra, en razón de que el imputado Alfredo N., o sea, Alfredo Adame, perdió la referida apelación, interpuso juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, mismo que también perdió, pues se determinó negarle dicho amparo porque la autoridad federal consideró que existen el día de hoy elementos suficientes para que se mantenga el proceso penal en su contra, resolución que el día de ayer fue notificada. En esa orden, el día de hoy, y haber perdido las diversas instancias ya citadas, Alfredo Adame deberá seguir enfrentando proceso penal, ¿ok? Instaurado en su contra y en caso de ser sentenciado, cumplir con la sanción que la autoridad le imponga. Esto viene de los abogados del grupo Beceiro. Entonces, Adame no se está escapando de la justicia, va perdiendo cada instancia, ese es el resumen de este comunicado, y pues si pierde, pues tendrá que acatar el castigo que le ponga la ley. ¿Cómo ves? Bueno, pues si es culpable que pague. Pues sí, ojalá y se le haga justicia a la señora, ¿no? Porque la señora es una señora de más de 80 años que no tiene nada que ver con Alfredo Adame y él le ha dicho una cantidad de atrocidades de ella como para que evidentemente la justicia haga algo, ¿no? Eso debería de pasar.